continúa la remodelación del aeropuerto de reinosa lucio blanco hasta el último reporte la obra registraba un avance del 80 por ciento mismo que puede notarse con las estructuras de concreto y ventanales que ya fueron colocados los pasillos aún mantienen las mantas de color naranja donde se explica que el proyecto dará atención a mil ciudadanos los turistas de semana santa han comenzado a llegar para el mañana viviana cervantes